Hola gente como estamos el día de hoy sean bienvenidos al primer día del mes de agosto y también al primer poste de lo que es este mes En esta ocasión los videos saludos van para Juan Alberto Quineche, para Josuecito, para Fabricio Ureña, para El Serial y para The Bloopers Y bueno en la carta destacada que tenemos en esta ocasión vendría a ser la carta truco huida a través del tiempo Un zombie no puede sufrir daño este turno y conjura una carta de historia Vamos a jugar, es con nuestra querida zombie Neptuna y el enunciado dice Puedes ganar en un turno pero solo si juegas bien tus cartas, las cartas están incluso en el orden en que has de jugarlas Buena suerte, vamos ahí Y bueno hasta que aparezca esto de aquí quisiera anunciarles que el día lunes subí lo que es un video importante Lo que viene a ser para el canal, quisiera que por favor se den una vuelta para que dejen sus opiniones, sugerencias al respecto Y no se preocupen si no quieren llegar por así decirlo, tardarse en llegar allá Les voy a dejar al final de este video ahí para que le presionen Vale, en fin, bien, si mal no recuerdo Lo que me diría a ser este puzzle tenía tres maneras de resolverse Vale, incluyendo la que les voy a mostrar yo a continuación Así que las otras dos maneras les queda de tarea para ustedes, vale Así que si es que desean pueden encontrarlas y dejarlo lo que es en los comentarios Muy bien, en este caso yo voy a jugar primero lo que es nuestra carta destacada huida a través del tiempo Ahí está Listo, la carta que robé no me interesa Lo siguiente que quiero hacer es aquí ponerse en torno Cambiarlo acá, perfecto Y ahora voy a utilizar una misión final para eliminar al primer zombie que nosotros tenemos aquí Y a escoger cualquier Galacactus Veamos, yo quiero escoger el Galacactus de aquí Vamos ahí Perfecto Se activa Y empiezan los juegos pirotécnicos Se vuelven a activar por acá Al haber incluido lo que es huida a través del tiempo va a evitar que nos eliminen a nuestro querido zombidito que está en la línea de agua Y ahora yo en este caso voy a utilizar la segunda misión final para atacar directamente a los puntos de vida Y como último paso voy a utilizar lo que es la bomba de humo para mover a nuestro querido zombidito a la primera línea Y eso vendría a ser todo en esta ocasión Al menos de mi parte, muchísimas gracias por lo que es por ver Ah sí, antes de que se acabe Tal vez este día domingo no suba video de Plantas vs Zombiceros o no suba video lo que es en general Pero no se preocupen, al menos por lo que chequeé, no toca puzzle lo que es este domingo Así que estensen tranquilos en el caso de que no suba video al respecto En fin, nos estamos viendo de aquí para la próxima Bye